¿Qué pasa si Rusia está considerada como el granero del mundo? Ignoro si sabes que por estos días Rusia está considerada como el granero del mundo y que Ucrania está vista como el granero de Europa. Si los campos dejan de cultivarse debido a esta guerra, la consecuencia directa es la escasez de alimentos, la inflación y de extenderse en el tiempo, sin dudas, la hambruna. Y podríamos llegar rápidamente a ese escenario si es que más naciones se involucran en la contienda. Por eso es completamente necesario repasar ahora una lista de alimentos que pueden almacenarse y que duran mucho tiempo. El objetivo es claro y lógico, crear una despensa de alimentos en tu casa, para garantizarte lo que ningún gobierno hará, la seguridad alimentaria de tu grupo. Este canal jamás fue tan actual como en estos días que, desde el principio, trató de llamarte la atención para que te prepares para los días que vienen. Si vas a almacenar alimentos, te recuerdo a los principales 5 enemigos que pueden echar a perder tu despensa. Gorgojos. Si aparecen en tus suministros algo hiciste mal. Dejaré el link allí abajo para que los conozcas y puedas evitarlos. La presencia de oxígeno dentro de los recipientes que uses, sean estos botellas, bolsas, cubos, baldes, tambores, etc., hará que los alimentos se oxiden rápidamente. La luz solar acelerará el proceso de deterioro y producirá también reacciones químicas no deseadas en tu despensa. Los cambios drásticos de la temperatura ambiental en tu despensa también serán un factor negativo en tus recursos. Si dentro de los recipientes hay humedad, esta hará que las bacterias proliferen y estén de fiesta para siempre. Muy buenas tardes para todos. Ha llegado el tiempo de hacer y de almacenar este alimento perfecto nutricionalmente, liviano, portable. Puede durar más de 10 años si se almacena bien. Una ración como esta equivale a un buen almuerzo o a una buena cena. Hoy te traigo a la pantalla, a pedido de cientos, el Zampa. Considero este alimento como vital en tu despensa. Su principal ventaja es que ya está listo para comer. Por lo tanto, no tendrás que hacer humo ni fuego. Tampoco habrá aromas en el aire que atraigan a personas difíciles en tiempos complicados. Este es el video donde hallarás el tutorial. No me extenderé demasiado en cada alimento de la lista. Solo tienes que ir a cada edición. Este es el pan que dura 100 años o más. En este video verás cómo hacer este alimento que salvó vidas en la antigüedad y que no dudo volverá a salvar vidas en el futuro. Quizás prefieras comprar granos de trigo que es barato y almacenarlo como lo viste en estos videos. Y hornear el pan para cuando llegue ese momento o prepararlo ahora para añadirlo a tu despensa. Es barato, está disponible y también es fácil de hacer. Ideal para diabéticos, reduce la sensación de hambre. Óptimo para quemaduras solares, repelente, desodorante, etc. En el cuarto lugar te diría que agregues a tu despensa caldos para sopas. Los cuales debido a su alto contenido en sal duran muchísimo tiempo. Sin embargo no es una opción sana. En este video verás paso a paso cómo hacer tus propios caldos para sopas. Otro alimento a almacenar sin dudas. Qué sabroso será gustar una taza de este alimento en los días donde el desabastecimiento sea una realidad. Y no me refiero al cacao instantáneo que casi siempre contiene algún agregado lácteo. Sino al cacao en polvo, sin azúcar, puro. A diferencia de la harina que se hace a partir del trigo, la maicena se obtiene del maíz. Este producto se diseñó para absorber la humedad. Por lo que es fundamental almacenarla en un recipiente hermético. Lejos de la humedad y del calor. De esta manera durará años. Ahora que medio mundo sabe que si se almacenan bien, las pastas pueden durar más allá de los 20 años. Lo mismo que el arroz y otros granos como frijoles o porotos, lentejas y garbanzos. Sigue siendo esta una opción económica que no puedes dejar pasar. Como dije al principio del video, si no se cultivan los campos, no habrá trigo. Y las pastas serán otro recuerdo. Hay varios videos en el canal que te muestran cómo almacenar bien este producto. Hay infinidad de informes que aseguran que este producto puede durar más allá de los 30 años. Creado por los nativos norteamericanos, es un alimento muy sabroso y comparable al zampa en cuestión de nutrición. Si necesitas ver cómo se hace, hablan allá abajo y haré un video. ¡Qué buen desayuno cuando hay avena! Lo mismo que con los demás productos, debe almacenarse en lugares frescos, secos y oscuros. Almacenar té y café instantáneo hará que tu moral esté bien alta. Si se heliofiliza al vacío, durará para siempre. En este video encontrarás más información al respecto. No podríamos durar mucho sin sal. Si quieres más información, vea este video. Este alimento jamás se estropea. Quizás cambie un poco su aspecto. Se vuelva espesa, granulada y finalmente blanca y dura. Y es que se ha cristalizado. Bastará que sumerjas el recipiente en agua caliente, claro, sin abrirlo. Y ya tendrás la miel más sabrosa y fresca. Se hace a partir de soja o soya, trigo y sal. Si abres la botella puede durar hasta 3 años. Así que imagina cuánto puede llegar a durar si la almacenas sin abrir. Sin importar que sea azúcar morena, en polvo o blanca, nunca se echará a perder. Como sabemos, el azúcar inhibe el crecimiento microbiano. Recordarán la azugardina, el compuesto que cierra heridas mejor que las cremas que te venden en la farmacia. Se hace muy simple con azúcar y yodo, sirviendo también este compuesto para diabéticos. Si la leche en polvo que compraste no estaba envasada al vacío, tendrás que envasarla para que dure décadas. Y la mejor técnica conocida hasta el momento es usando nitrógeno o dióxido de carbono para reemplazar el aire. El sellado al vacío o el usar absorbentes de oxígeno también son aptas desde ya. La mejor opción cuando vayas a guardarla es usar recipientes de vidrio o metal. Ya que la leche en polvo absorbe los olores que tenga el plástico. El alcohol solo contiene calorías, que se consideran calorías vacías. Y esto es porque el alcohol no contiene nutrientes beneficiosos. Pero tendrías que pensar en él, lo mismo que con los cigarrillos que verás en este video, como una moneda de cambio en esos días. El extracto de vainilla tiene una base de alcohol, así que no se echa a perder. Pero con el paso del tiempo, el alcohol lentamente se irá cada vez que abras la botella. Así todo podrás usarla siempre y cuando cierres el recipiente cada vez que la uses, pasando aún los 20 años. Estimados, quedan aún mostrar muchos otros alimentos que podrían almacenarse por años si es que se hace bien. Pero están ustedes si sigo en este tema o paso a otro. ¿Qué otro artículo agregarías a esta lista? Recuerden que también hay una edición completa dedicada a los 22 medicamentos que deberías almacenar. Para los que no puedan crear un fondo para emergencias por temas económicos, vean este video. Para los mayores de edad e impedidos físicamente, este otro video. Y para todos aquellos que quieran el libro gratis, el que escribí para ustedes, como un regalo, este otro video. Abrazos. 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 Gracias por ver el video.